Música Si la dice que me quiere, yo digo que es verdad Si la dice que me quiere, yo digo que es verdad Porque siempre me ha negado algo que me puede dar Porque siempre me ha negado algo que me puede dar Ella me dice que sí, pero no me dice cuánto Ella me dice que sí, pero no me dice cuánto Si la dice que me quiere, yo digo que es verdad Si la dice que me quiere, yo digo que es verdad Si la dice que me quiere, yo digo que es verdad Ella me dice que sí, pero no me dice cuánto Ella me dice que sí, pero no me dice cuánto Si la dice que me quiere, yo digo que es verdad Si la dice que me quiere, yo digo que es verdad Si la dice que es verdad Si la dice que me quiere, yo digo que es verdad Yo soy un borracho, porque siempre tomo superior Dice la gente que yo soy un borracho, porque siempre tomo superior No la tomo porque sea vicioso, no la tomo porque la menor No la tomo porque sea vicioso No la tomo porque la menor Juevete nena, baila y pata Con este ritmo, te va a bailar Juevete nena, con plenitud Con este ritmo, te bailas tú Juevete nena, con plenitud No aceptes por su sabor Una rubia sea que todo prefieres No aceptes por su dolor Y allí gozar la vida pate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!